Entre cerros y veredas Entre arroyos y entre piedras En el rancho los chapotes De un niño se escuchó un llanto Que acababa de nacer Manuel Beltran fue su nombre En honor a don Manuel Pasaron meses y años Y el niño empezó a crecer Dándole duro al trabajo Pobre ya no quiso ser Se salió de esos ranchitos Pero yo por mucho tiempo No tardó para volver Me di un giro a la roleta La pobreza quedó atrás Dio trabajo a mucha gente Siempre leales al señor Porque a muchos ayudaba Aquel rico ganadero Ranchero de corazón Por la tierra o por el aire Lo miraban sin pasear Muy tranquilo se miraba Porque no tenía enemigos Y a su ranchito querido En boludo aterrizaba Fue unos ojos que ensalaba Enamorado el señor Excelcivo con las hembras Sabe cómo enamorarlas Y a la que le pone loco Cosaba de sus placeres Más de cuarenta retoños Los que dejo en sus quereres Aquí termina la historia La leyenda de Manuel Se nos despide panillo Solo Dios sabe por qué Y aunque ya no está presente Siempre se ha recordado Por tus hijos y mujeres